Gracias a ti, a lo que eres, a lo que piensas, a lo que dices, a tu manera de ser con tus hijos y con tus nietos, lograste que Adelaida nos reuniera en este video para decirte cuánto te queremos. Solo por eso tendrías que estar muy orgulloso. Un beso grande y gracias por esta Navidad. Hágame un favor. Sí, señor. ¿Usted sabe si la señora Ana María le dejó las llaves? No, no, señor, nada. Ah. Adiós. Hasta luego. No, oye. Renas. Ey, loco, ¿sabe qué? Hay semana en esa camioneta, no podemos entrar al hermano. No hay rollo. Lo hacemos en la noche, cuando el hombre termine de trabajar. Es que ¿sabe qué, hermano? Encender hace cuchoado a la plena luz del día, es dedicado a la final. Nada, hagamos las cosas a lo correcto. Eso. Entonces, vámonos a almorzar. Juan Pablo, Juan Francisco, Juan Manuel, Juan Felipe, Juan Carlos. No hay un buen proyecto, cuando estamos hablando antes de la otra cosa, ¿de qué hago estamos hablando? Dejo que no. Así. Te andes. Te andes. Te andes. Te andes. Te andes. Te andes. Bueno, buen provecho. Bueno, buen provecho. Bueno, buen provecho. Bueno, buen provecho. Chao. Nos vemos. Sonrisita, Navidad. Buenas. ¿Cómo estás, señor? Adiós. Veamos. 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 Gracias.